Bueno, ustedes tendrán el lujo de disfrutar el gran horror de la muerte. ¿Ya están listos? ¡Que comience la muerte! ¡No más que son derrotados! ¡No más que son derrotados! No más que son derrotados! ¡Suscríbete! 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 ¡Desaparece de aquí! ¡Ahhh! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma este grande rupto! ¡Ahhh! 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 ¡Toma! ¡Ahhh! 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 ¡Eso ya me los pido! ¡Es el ganador!